El siguiente expositor es Pablo Gustavo Lionto, representante del colectivo nacional Mario Boch de abogados y abogadas querellantes en causas de crímenes de lesa humanidad. Es abogado y periodista. Desde 1984, como abogado, fue colaborador de los equipos jurídicos del CELS en los juicios por desapariciones de personas durante la dictadura militar argentina. Integrante de los equipos de abogados laborales Adonorem de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Actualmente representa a 360 familiares desaparecidos en las causas penales que reanudaron su marcha desde 2013. Es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, docente de posgrado. Desde 2011, integra el colectivo Mario Boch. Y en 2017, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en su 40 aniversario, entregó el pañuelo blanco de reconocimiento a su lucha por los derechos humanos. Bienvenido, doctor. Tiene la palabra. Gracias, senadora. Bueno, primero agradecer a las senadoras y senadores por el espacio que le han dado a nuestro colectivo, el colectivo Mario Boch. Nosotros somos abogadas y abogados de todo el país que actuamos como querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad. Y, por supuesto, representamos a familiares, a víctimas, a sobrevivientes, a madres, abuelas, a padres, a hermanas, hermanos, hijos, hijas y a organismos de derechos humanos. Y también incluye a miembros del Ministerio Público Fiscal y de los abogados y abogadas de las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de las provincias. Este colectivo pelea desde hace décadas por la memoria, la verdad y la justicia. En nuestro caso, por la justicia, sobre todo. Y lleva el nombre de Mario Boch, un abogado chaqueño fallecido en el año 2016 y que dedicó toda su vida a la defensa de los derechos humanos y por el juicio y castigo a los genocidas. Este colectivo, por supuesto, además de agradecer, transmite una posición de apoyo a todo lo que vaya para el lado de la democratización y el mejor sistema de justicia en la justicia federal. Porque precisamente es la justicia federal la que hemos sufrido durante décadas, porque ha sido la justicia federal centralmente, centralmente, la que apañó, la que fue cómplice de los crímenes de lesa humanidad cometidos en todo el país. Fiscales, jueces, muchos de ellos han sido ya juzgados y condenados en las provincias. Recientemente, en la provincia de Jujuy, fueron procesados algunos jueces y pronto irán a juicio. Y recientemente también ha sido elevado a juicio oral el caso de un fiscal en Mar del Plata, Fernández Garelo, que ojalá lo más pronto posible tenga un juicio oral. O sea, la justicia federal, sin duda, fue y forma parte en algunos de sus estamentos del gran problema de la impunidad en la Argentina. Nosotros tomamos una de las enseñanzas de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo en el sentido de que no hay posibilidad de construir el edificio de la democracia si no está ese edificio apoyado en buenos cimientos. Y esos cimientos tienen que ver con el juicio y castigo a los responsables del genocidio. Y aquí hay un panorama que les queremos trasladar antes de ir a las propuestas concretas que queremos sumar para que este proyecto mejore mucho más. El panorama en todo el país de aquello que falta juzgar es serio y es grave. Hay una enorme cantidad de víctimas cuyo caso no ha llegado ni siquiera a ser investigado. Recién escuchaba a la senadora Zapac planteando su propio caso, el caso de su familia. Bueno, así como ese, hay miles de casos y hay miles de imputados, hay miles de genocidas pertenecientes a las Fuerzas Armadas de aquel momento, a las Fuerzas Policiales de aquel momento, a los servicios de inteligencia de aquel momento, y civiles genocidas que están caminando libres por las calles porque no han tenido ni siquiera orden de detención ni indagatoria y mucho menos procesamiento. Es decir, la tarea que queda es monumental. Y por eso, como dijeron las madres y las abuelas, si esos cimientos no están bien construidos, sobre un terreno fangoso no se puede elevar el edificio de la democracia. Y eso es lo que vemos que le ha faltado a este proyecto. Por eso, nos parece bien que se nos dé un pequeño espacio para escucharnos, porque representamos un poco, por décadas, lo que ha sido la lucha en los tribunales, en los distintos tribunales, en los reviejos códigos, en los viejos códigos, y en los nuevos códigos de la búsqueda de justicia. El panorama este dramático que venimos a presentar tiene que ver con una situación que no ha sido contemplada en el proyecto. Y nosotros hemos mandado por secretaría de ambas comisiones, para que los senadores y las senadoras lo tengan, un proyecto para modificar el artículo 59, darle una nueva redacción. Porque son dos los aspectos que hemos visto. Primero, con mucha preocupación, hemos visto que se plantea el traslado de las secretarías de derechos humanos, de algunos juzgados, de algunas provincias, a los juzgados nuevos que se van a crear, con los cuales se desarma y se desarticula la instrucción y la investigación de toda esta enorme cantidad de causas que están pendientes. Si se traslada una secretaría de derechos humanos que se especializa en lesa humanidad a juzgados nuevos, lo que se hace es sacarle la Secretaría de Derechos Humanos al juzgado que lleva la causa. Por eso en el artículo proponemos que esas secretarías de derechos humanos permanezcan en los juzgados que instruyen las causas por delitos de lesa humanidad. El ejemplo, lo que podemos dar es, Juzgado Federal 4 de Rosario, se le saca a la Secretaría de Derechos Humanos, se la manda al Juzgado Federal Nuevo 7, con lo cual el Juzgado Federal 4 de Rosario, que lleva causas por delitos de lesa humanidad y que le queda mucho por investigar, pierde a ese personal, pierde a ese personal especializado, el conocimiento y la secretaria o secretaria que tiene. El otro aspecto que hemos visto y que se viene hablando por parte de la ministra, cuando expuso por primera vez, y por parte de muchos de los expositores, es el tema de la celeridad. Si hay causas que necesitan celeridad en la Argentina, en la justicia federal, son las causas por delitos de lesa humanidad. Es decir, aquí hay un principio de elemental lógica. Los hechos fueron cometidos, la barbarie de los hechos cometidos fue en 1975, 76, 77, 78. Llevamos 43, 44 años buscando justicia. Entonces, por eso proponemos, porque estas causas demoran años y años y están en trámite y algunas ni siquiera han subido el primer peldaño. Por eso proponemos los agregados de dos incisos al artículo 60. El artículo 70 es el de las reglas de actuación de los jueces y juezas y por eso sugerimos ahí dos incisos. Un inciso H, un inciso I. El inciso H que dice que cuando a un tribunal oral federal lleguen causas por delitos de lesa humanidad, tengan tratamiento prioritario. Es decir, se haga el juicio oral primero de esas causas. Y en esto invocamos una cuestión elemental de lógica que tiene que ver con lo que nosotros en nuestra vida diaria hacemos cuando, por ejemplo, hacemos cola para cualquier circunstancia. Cuando hacemos cola para cualquier circunstancia y cedemos el lugar a una persona que tiene muchísimos años esperando, que lleva sobre sus espaldas el sufrimiento de años y años de espera, por supuesto, acordamos todos en la cola que le corresponde el primer lugar, que pase, le cedemos el lugar. Y aquí hay que hacer lo mismo. Cuando un tribunal oral federal de cualquier provincia de la Argentina recibe una causa por delitos de lesa humanidad, ese juicio oral se tiene que hacer primero. Eso dice un inciso. Y el otro inciso lo que dice, que proponemos, es que las audiencias de debate de los juicios orales por delitos de lesa humanidad se hagan al menos tres veces por semana. Tenemos una gran cantidad de datos para pasarles por un documento aparte, pero les voy a poner brevemente estos ejemplos. En Mendoza hay 300 víctimas todavía con causa en trámite y 40 imputados. En Córdoba, 2.759 víctimas y más de 1.300 imputados. En Tucumán, 777 víctimas y 166 imputados. En Buenos Aires todavía no se llevó, entre otras causas, que son centenares, no se llevó a juicio a los responsables de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, el lugar donde se cometieron la mayor cantidad de vuelos de la muerte arrojando a miles de compañeras y compañeros a las aguas del Río de la Plata y del Océano Atlántico. Por eso pedimos que incluyan estos agregados, que se fijen en el drama de la situación de las causas por delitos de lesa humanidad, que llevan más de 40 años, y además a ello agregamos la necesidad de que se agrande la planta de fiscales especializados en causas por delitos de lesa humanidad, que creo que el exfiscal Aguat va en su exposición, va a completar este reclamo. Les agradecemos la atención, les damos las gracias por la comprensión que van a tener respecto de estas causas, por nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Les damos gracias por comprender lo que ha sido el olvido de muchísimos jueces y juezas federales, algunos todavía en funciones respecto de los crímenes cometidos y, por supuesto, para que nunca más haya desaparecido tortura, apropiación de bebés, homicidios, robos, violaciones, abusos sexuales cometidos desde el terrorismo de Estado, les suplicamos que atiendan este reclamo de nuestro colectivo y de todas las provincias para que de una vez por todas en la Argentina no olvidemos que cada nuevo día con un genocida caminando por las calles, que en este caso son miles, cada nuevo día que ocurra así es un día de injusticia. Gracias. Muchas gracias. Doctor Lionto tiene la palabra. Gracias. Gracias.